La seguridad ciudadana se ha ido de las manos de las autoridades. Danilo Medina e Hipólito Mejía aceptan debatir sus propuestas de campaña en Estudios HD de Telemicro. En completo abandono las ruinas de la Vega Vieja. Pobladores de Verón inician peregrinaje desde Bávaro a Santo Domingo en demanda de obras. El secretario de la ONU promete someter al pleno del organismo la propuesta de enfrentar la especulación internacional. Y sigue el uso del ácido del diablo con fines criminales. Se suma una nueva víctima en Palmarito. Esta es la edición estelar de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidos a esta edición estelar de Noticias Telemicro. Hoy es lunes, iniciando la semana 16 de septiembre. Buenas noches, de inmediato las noticias. Iniciamos este bloque, primer bloque, con el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quien advirtió este lunes a los responsables de la muerte del Teniente Coronel del Ejército, César Augusto Ubrí Boció, adscrito a esa institución, que pagarán muy caro esa afrinta. Roberto Lebrón manifestó que la muerte del asistente del jefe de la DNCD, Mayor General Rolando Rosado Mateo, no amedrentará a esa institución, que por el contrario combatirá con más fuerza el narcotráfico. Del narcotráfico o de cualquier otra modalidad de crimen se pueden esperar muchas cosas. Obviamente, en un caso como el que tratamos nosotros, que se le está dando de frente al crimen, es obvio que ellos puedan reaccionar, pero de ninguna manera van a hacer variar la postura del Mayor General Rosado, van a hacer variar la postura de la DNCD. El vocero de la Dirección de Control de Drogas, Roberto Lebrón, afirmó que este asesinato es un mensaje enviado a ese organismo, pero que los antisociales seguirán recibiendo respuestas. Y a propósito, el presidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, Pellegrín Castillo, dijo este lunes que el asesinato del Teniente Coronel César Augusto Ubrí Boció, no amedrentará a las autoridades que luchan para que cada día el narcotráfico y la delincuencia no continúen. Por el contrario, el jurista indicó que la muerte del asesinado asistente del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General Rolando Rosado Mateo, incentivará a esa agencia para seguir arrestando y dando duros golpes contra el narcotráfico. Lo que está pasando es que, en la medida en que las autoridades enfrentan con más determinación, con más energía, con más eficacia, con más contundencia, el crimen organizado, el crimen empieza a reaccionar. Ha pasado en otros países. Nosotros sabemos que el fenómeno criminal viene del exterior y sabemos que tenemos estructuras estatales débiles, fronteras débiles, lábiles, que permiten ese nivel de penetración. Pellegrín Castillo dijo además que al gobierno no le debe temblar el pulso frente a la actual ola de violencia y delincuencia que sacude el país, la cual también ha tocado a su familia, quitándole la vida a dos miembros de la seguridad personal de la misma. Continuando con las informaciones, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana pidió este lunes a las autoridades a actuar con mano dura frente a la delincuencia y al narcotráfico para evitar que se sigan ejecutando asesinatos como el del teniente coronel de la DNCD, César Augusto Ubrí Boció. Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que ante esta realidad que impera en el país, se necesita una mayor firmeza en la lucha contra la delincuencia, así como urgente que sea modificado el Código Procesal Penal. Yo creo que toda esta situación está poniendo en evidencia que obviamente hay que hacer una revisión de los códigos en nuestro país, pero entiendo que la causa última no está en el código, eso sería limitar las múltiples causas que tiene el problema de la criminalidad. Cabreja manifestó que el gobierno ha sido poco eficiente en la lucha contra la delincuencia y que se necesita un plan integral entre este, la población y las organizaciones que combaten las drogas y la criminalidad. Continuando con el tema, pero al norte del país, investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional determinaron que el asesinato en Santiago de cuatro sudamericanos y un español está relacionado al crimen organizado y al narcotráfico. Y como nos cuenta nuestra compañera Eliana Rosario, en el Santiago, en el hecho en el que murieron estas personas, hay varios detenidos. Por estos hechos se encuentran apresados José Amable Morel, alias El Monstruo, señalado como autor intelectual, Jerry Heredia, José de Jesús Sosa, Ramón Emilio Sosa, Miguel Eduardo Polanco y Edil Antigua. De acuerdo con el informe ofrecido por las autoridades, los crímenes relacionados entre sí tenían como móvil el tumbe de más de 400 kilos de cocaína. Un pago de una droga al monstruo no se hizo efectivo y los colombianos estaban planificando la muerte del monstruo. Se ha podido determinar que esta persona pertenecía a ese cartel, el cartel del Valle del Norte. Otra de las informaciones ofrecidas apunta a que los apresados confrontaban problemas con el español Franjul debido a que sospechaban que trabajaba de informante para agencias antinarcóticos. De acuerdo a la investigación, 140 kilos de cocaína que no fueron pagados. Es entonces cuando busca dicho imputado, a Jerry Rafael Heredia, su héroe. Informaron además que para todos los casos, incluyendo un asesinato ocurrido el pasado 26 de julio, de Heronel de Jesús Durán Jiménez, se utilizó la misma arma homicida, con la que se perpetraron las muertes de los extranjeros. Esa pistola, de acuerdo al análisis de balística forense, fue utilizada para cometer otros hechos de sicariato. Por los casos, permanecen prófugos el nombrado Héctor Vargas, alias Héctor La Figura, a quien se acusa de ser otro de los autores intelectuales, así como también uno de los choferes utilizados para los hechos, conocido como Sicarín La Volanta. Los asesinatos de los extranjeros y el dominicano fueron pagados con porciones de drogas, así como también dinero en efectivo, cuya suma superaba los 300 mil pesos en cada caso. Desde Santiago, Iliana Rosario, Noticias, Telemicro. Continuando con el tema de la violencia en el país, con gran pesar se vela esta noche en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, los restos del asistente del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Teniente Coronel César Augusto Ubrí Boció, muerto el pasado domingo en el sector Las Praderas. Nuestra compañera Julia Flores se encuentra desde la funeraria Blandino y nos tiene los detalles. Buenas noches, Julia. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la funeraria Blandino han llegado representantes de organismos antinarcóticos de Francia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. Desgarrados por el dolor, los parientes del oficial del ejército lloraban desconsolados. En cuanto a la funeraria Blandino, llegaron decenas de personas, entre ellas el asesor del gobierno en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, para quien este asesinato es una muestra más de lo desafiante que está la delincuencia. De eso es parte del mensaje. Si le mandan el asistente al hombre que está luchando en primera fila contra la droga, lo que le están mandando es un mensaje a la población. Nadie está seguro, nosotros vamos a matar a quien sea. Aquí también se presentaron expresidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nos preparemos para cualquier batalla dentro del ámbito de la sociedad, porque hay que luchar tanto adentro como afuera. La señal, ustedes la saben, la señal de siempre, que el país está incontrolado. Pero el actual incumbente de la DNCD prefiere no hablar. Entiendame una cosa, por favor, esto es un momento de dolor, no quiero prensa ahora, ¿de acuerdo? El que sí habló bien claro fue el fiscal del Distrito Nacional, pero para advertir a los asesinos de Ubrí Bocio que el caso no pasará por alto. De que las autoridades van a apresar a los responsables de este vil asesinato. Al velatorio también llegó el asesor policial de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Pero les preocupa a ese tipo de ellos? Claro. A estas personalidades se sumaron decenas de personas que se solidarizaron con el dolor que provocó el asesinato del Teniente Coronel, César Augusto Ubrí Bocio, a quien esta noche le oficiaron una misa de cuerpo presente. Señor, a la justicia, justicia, por favor, a la justicia, eso es lo que yo quiero. El asistente del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas será sepultado este martes en el llano de Elías Piña. Es todo lo que tengo desde la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Julia. El tema sigue creando reacciones. Dos exjefes de la Policía Nacional durante el gobierno de Hipólito Mejía afirman que el control de la seguridad ciudadana se ha ido de las manos de las actuales autoridades, mientras un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas aboga por mayor control para combatir el narcotráfico. José Armando Polanco nos presenta la historia. La delincuencia sigue azotando a la población. Esto para el exjefe de la Policía, Jaime Marte Martínez, es una muestra de que las actuales autoridades no cuentan con los recursos para combatirla. Ese es el grado que ha tomado la delincuencia cuando ya el delincuente no siente temor de enfrentar a un miembro de cualquiera de las instituciones armadas. La misma posición mantiene el también exjefe del Cuerpo del Orden, Pedro de Jesús Candelier. Esto viene dándosele larga hace mucho tiempo. Es decir, que las autoridades prácticamente han perdido el control. El caso más sonado de las últimas horas es el asesinato del teniente coronel del ejército, César Augusto Ubribocio, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Para algunos, incluyendo el presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, podría ser un mensaje, pero para el expresidente de ese organismo, Luis Alberto Humo Hidalgo, es una acción que debe mover a una reacción. En los últimos años, el incremento del uso de la República Dominicana por los carteles, tanto colombiano y mexicano, se ha aumentado. Es un asunto regional. Los tres exoficiales hablaron luego de participar en la entrega de certificados a los coordinadores de las comisiones técnicas del Partido Revolucionario Dominicano. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Inicia este lunes en la mira de Noticias Telemicro, el estudiantado del Liceo Ángel Montaz, en Yamazá, quienes piden al Ministerio de Educación la construcción de una escuela debido a que los alumnos reciben docencia debajo de una enramada techada de zinc. Explican que hace tres años, autoridades de educación realizaron estudios para levantar una nueva escuela, pero a la fecha no se ha hecho nada. Indican además que la incomodidad del espacio que alberga a más de 150 estudiantes los ha obligado a suspender la docencia en varias ocasiones.